Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros, invitados a cerraros. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Concayos! Osvaldo Caldo, gobernador, aseguró que los beneficiados del potenciar trabajo recibirán sus pagos. Luis Medina Ruiz, ministro de Salud Pública, detectaron un aumento en los casos de COVID. Roberto Sánchez, presidente de la Unión Cívica Radical, presentaron un plan para salir de las emergencias. Sebastián Murga, presidente de Creo, resalta el plan elaborado para enfrentar las crisis. Roque Tobía Álvarez, presidente de la bancada del PJ, mañana se conocerá el fallo del juicio contra la vicepresidenta. Mariano Campero, intendente de Yerbabuena, avanzan las obras en la ex rotonda de Camino del Perú. Sebastián Jovelina, presidente del Ente Tucumán Turismo, lanzaron la temporada de verano 2023 para Tucumán. Gregorio Borchoff, dirigente de CAME, nueva caída de las ventas minoristas en noviembre. Héctor Sale, presidente del Colegio Médico de Tucumán, realizaron un acto en celebración del Día del Médico. En conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que los beneficiados por el programa Potenciar Trabajo recibirán sus pagos el 7 de diciembre. De acuerdo a la información que yo estoy teniendo, tengo entendido que el miércoles se estaría pagando la totalidad del potencial trabajo. No se va a pagar el 100% a lo que cobraron, así que quiero llevar tranquilidad a la gente, porque en el día de hoy no cobraron, siempre cobran los días 5. Bueno, van a estar cobrando el día 7 el 100% de todos los que forman parte del potencial trabajo. A su vez, adelantó que mañana se producirán nuevos ascensos en la policía de la provincia. Ya lo tengo en mi escritorio para firmar los ascensos de la policía de Tucumán y tengo entendido que mañana tenemos una formación temprano, a las 7 y media de la mañana, donde vamos a hacer el anuncio de los ascensos, tanto de los oficiales como de los suboficiales, y también vamos a tener una formación y un desfile en la Plaza Independencia conmemorando, si bien ya pasó, pero el día de la policía de la provincia de Tucumán. Ante el aumento de casos de coronavirus en el país y en la provincia, desde el Ministerio de Salud recomiendan a las personas completar sus esquemas de vacunación contra coronavirus. Recordemos que semanas atrás nosotros veníamos marcando que en Europa, fundamentalmente en Francia, en Italia, en Alemania, como en Estados Unidos, había un aumento de casos. Acá cerca, en Chile, un aumento de casos de despensa de las vacunas. Gracias. 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 Para el legislador y dirigente peronista Roque Tobía Álvarez, este martes no será un día común. Acá de pronto, desde hace mucho sabemos que existe el disvalor como un juicio a priori. ¿Qué es el disvalor? Bueno, que si es un hombre o una mujer pública desmovida, está sentenciada a la culpabilidad. Y habrá que esperar el fallo de mañana, porque mañana no va a ser un día tranquilo, especialmente en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, o a la vuelta del Comodoro Pía, donde se conozca la sentencia. ¿Ya está en Tucumán? Sí. Y acá en Tucumán yo desconozco si alguna de las tantas agrupaciones o organizaciones que, digamos, responden concretamente a Cristina Kirchner y demás, está planteando movilizaciones. Pero bueno, a ver, no va a ser un día tranquilito, porque la misma presidenta ha dicho, yo ya estoy condenada, ya soy culpable. Bueno, es una apreciación bastante fuerte, porque ustedes saben que este tipo de cosas va con una prisión de 3 a 6 años y si acumulas causas va de 5 a 10. ¿No le escapa a usted Roque que hemos pasado por diciembre? Es muy difícil. Sí, por suerte, no es que no vaya a ser la excepción, pero la otra movilización era por una hambruna generalizada. Esto es porque de pronto la política está judicializada. El intendente de Yerbabuena asegura que hay un importante avance en la obra que une a San Miguel de Tucumán con esa localidad. Está muy bien, de hecho no tenemos mayores inconvenientes vinculados al tránsito, está funcionando muy bien lo que es la vinculación entre Avenida Sarmiento y Avenida Perón. La verdad que esperábamos que tengamos mayores inconvenientes, pero hasta acá está todo muy bien resuelto y calculamos y tenemos expectativa de terminar en las próximas semanas. Continuamos con esos trabajos y sabemos que era una obra reclamada no tan solo por vecinos de Yerbabuena, sino también por vecinos de Villa Carmela, por vecinos de la zona de Capital que está al borde de lo que sería el Camino del Perú. Así que entiendo que son cientos de miles de tucumanos que se benefician y acá no olvidar que esta obra la hacemos en coordinación con la Intendencia de San Miguel de Tucumán, con Germán Alfaro, en donde venimos trabajando en este sentido, por eso muchas veces esta cuestión de la política no hace perder de vista que la gestión, el trabajo y de solucionar los problemas que tenemos para los tucumanos y en este caso para las dos ciudades, San Miguel y Yerbabuena, nos hicieron que nos pusimos de acuerdo y estamos ejecutando esta obra a men de las diferencias que podemos tener y entiendo que esa es la forma de solucionar los problemas de los tucumanos. En Casa de Gobierno fue lanzada la temporada de verano 2023 para Tucumán. Hemos hecho un repaso sobre distintas cuestiones que tienen que ver de cómo encaramos una temporada de verano, desde la infraestructura que el gobierno de la provincia de Tucumán está preparando en cada uno y está invirtiendo en cada uno de los centros turísticos de la provincia, cómo lo estamos promocionando, cómo se está preparando esa oferta turística por parte de los distintos privados de la provincia de Tucumán, tenemos la oferta permanente que tiene cada uno de los distintos destinos turísticos del interior, sino que también hay una oferta especial que se ha creado a través de los privados, cada una de las municipalidades, todas las actividades las estamos colgando en la página web del ente de turismo, que es www.tucumanturismo.gov.ar, allí se va a poder encontrar todo ese calendario de actividades para esta próxima temporada de verano, que seguramente va a ser exitosa por los números y las proyecciones que venimos manejando a través de los distintos hoteleros. La provincia de Tucumán tiene destinos turísticos ya consolidados, pero en estos últimos años crecieron destinos nuevos, destinos emergentes, como le llamamos nosotros, entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el circuito sur de nuestra provincia, y más ahora con estas obras que se están haciendo en escava, parques nacionales, que Tucumán tiene 85.000 hectáreas de parque nacional. Creemos que en este verano se van a poner también en manifiesto y se van a mostrar mucho todos esos destinos turísticos emergentes que están en el interior del interior. El dirigente de CAME, Gregorio Huarchop, dio un delicado dato sobre la economía de la República Argentina y de Tucumán. Hemos medido lo que pasó el último mes de noviembre, y es algo bastante preocupante ya que es el quinto mes consecutivo de caída en la venta minorista al público en mostrador. Hacemos la diferencia porque está la venta del mostrador y lo que sea ventas online. Y tenemos el quinto mes consecutivo de caída, y este mes con una particularidad de que de los 11 ítems que se mide, 10 han caído y uno solo aumentó, el que aumentó fue farmacia. Así que tampoco es un indicio bueno al respecto, ¿no? ¿Cuál tipo de productos es el más afectado, Gregorio? El que más afectado es indumentaria con la caída del 18%. Esto estamos hablando de promedio de todo el país. O sea que en la provincia de Tucumán es posible que esto sea superior a estos indicadores. Mire, tenemos esperanza en el mes de diciembre que debido a que va a haber una fuerte inyección de dinero efectivo por el pago del sueldo, aguinaldo y demás, no menos de 46 mil millones de pesos, en donde creemos que esto va a incidir, digamos, va a revertir, es posible, pero esto no va a recuperar lo de los años anteriores. Gracias. 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 Gracias.